Nosotros así, a forma, invirtiéndonos, que esa es la idea, ¿no? Hacerlo con los votos y divertirnos todos juntos, claro. Vamos a hacer un tema, que fue el primer tema que empezamos a hacer, en el tránsito, en el 99, en el 2000, ahí al principio. Y se llamó Trotinín, donde vamos a hacer un montón. ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!